muy buenas gente como estamos el día de hoy vamos a ver el nuevo uniforme de Luke Cage estamos desde mi cuenta y pues bueno lo dejé lo mejor que pude igual voy a andar mejorando un poquito Jessica en estos días nada más que se me fueron los materiales y un poquito de oro pero en cuestión vamos a ver el uniforme sin más de hecho la habilidad 6 posiblemente nada más usar nada más para potenciarlo un poquito más pero bueno a este personaje desde mi punto de vista hay que equiparlo un poquito más con pg tipo hulk más o menos tendría que ir con una equipación tipo hulk así que me va a hacer falta todavía hacer algunos cambios después pero en cuestión sería más o menos esa equipación desde mi punto de vista ok tenemos aquí a Luke Cage nada más tengo la recarga arriba tenemos que combate humano varón superhéroe y tiene la sesión de defenders y durabilidad tenemos aquí fuerte también y pues ya está entonces este igual traté de subirle lo que pude de stats pero les digo es lo máximo que pude y como les digo tengo urus en legendarios amplificaciones de 4 bueno le metí penetraciones de defensa de daño crítico y pg aquí tengo penetración de defensa y ahorita les explico por qué creo que va mejor con un con vida bueno con urus de pg y demás ahorita les explico igual el conjunto me haría falta cambiarlo por una mejora de densidad drástica que sea lo ideal desde mi punto de vista y tenemos por aquí un soy grud que es lo tengo desde que como se llama esto desde que saliera desde antes que saliera el traje entonces pues bueno lo tiene así desde siempre casi casi que nos da un 20% de recuperación de la vida una probabilidad de 15% cuando nos atacan ok tenemos también por aquí un ctp de ajuste este también se lo puse más que nada para conquista y demás que creo que es para donde va el personaje ahorita web probablemente lo probemos en pvp o en duelos pues y pues bueno tenemos un ctp de ajuste que da 25 de pg máximo índice de recuperación de 58 y tenemos una probabilidad de activación al tener menos de un 50% de la vida nos recuperamos un 20% de la vida y una protección de 6 impactos por segundos el traje lo tengo legendario la verdad no sé qué stats ponerle igual no sé no sabía si topar la esquiva o algo por el estilo pero creo que desde mi punto de vista pues no igual aquí pues sería creo conveniente ponerle más pg aquí igual podríamos cambiar esto para subirle un los lones porque el personaje se basa un poquito no no recuerdo si es el daño de una habilidad pero creo que si se basa un poquito el daño en en pg más y nada más porque si aquí tengo todas las defensas que pues creo que también aquí sí está bien y por último el último traje que pide es el de bueno es que no hizo falta matar más pero en cuestión ya vieron los uniformes que pide tenemos aquí la bonificación del uniforme aumentando los efectos de habilidad impenetrable que está pasiva potencia la habilidad también de potencia hecha hombre que es la pasiva de tier 2 y cambia los efectos de habilidad de los alquiler que es el liderazgo tenemos que se aplican los hallazgos defensos un inor esquiva 35 con la locación del uniforme la pasiva de tier 2 cambia y tenemos 30% aumento de pg max de pg pues y también reflejamos un 100% del daño de su sufrido hasta un 150 por ciento de ataques está bastante bien y todo daño se reduce en 30 por ciento este personaje va sin más para conquista tenemos también esto para activaciones de ver menos un 99% de la vida es aplicativo 5% de recuperación de pg máximo por un segundo la número 1 tenemos que tenemos un ocurrimiento de 3 segundos con daño físico la número 2 daño físico la número 3 una propiedad de 100% inmune a todo el año por 5 segundos y aquí aquí es por lo que les digo que creo que va un poco un poquito de pg que tenemos el ataque de aumenta en 15 por ciento con cada un por ciento de daño acumulado por 10 segundos y acumula 150 de auténtico exceptuando los estados de defensa y esquiva el daño auténtico total acumulado nos puede sobrepasar los 15 por ciento de pg máximo o de pg pues y él esté ganando y el máximo entonces por eso es que en cuestión te debería ir con un poquito más de vida igual si le sobran bendiciones de pp de doble pg pues bueno creo que sería ideal ponérselas este personaje si es que las sobran obviamente porque pues bueno entre más pg pues bueno va a acumular más daño y por ende vamos a cocinar más daño tenemos la número 4 tenemos un atormento 3 segundos sin capacitación como por 5 segundos una reducción de cuánto no alcanzó a ver no sé si es un 35 35 de todas las defensas por 5 segundos y daño físico a la número 5 ok esto es para las personas que tienen ahí podemos atacar los que tienen un atormento de un segundo factura de 5 y 50 por ciento de prioridad de perforar super armadura barrera de escudo en un ator al año por 7 segundos son invencibles de 5 segundos y daño físico por eso es que les digo que va desde mi punto de vista con una equipación más o menos así y en teoría debería ir con otro conjunto de estos de isos en teoría debería ir mejor con un poder de binaria para aumentar un poquito más la vida y ahí está manera y dónde está el de mejor idea de densidad drástica igual también lo ideal pues sería meterle un ctp de regeneración para elevar un poquito ahí la acumulación y por ende el daño y encima pues para que refleje más y sirva muchísimo más en conquista lo voy a probar simplemente el uniforme este a por cierto el liderazgo también se cambia queremos que se aplica sólo a los defenders para activación al estar armado 100% prioridad de inmune de daño físico por 6 segundos y eliminamos todas las mermas es un tipo el liderazgo de silver software sin el aumento de ataques y demás pero pues digo está bien entonces bueno les digo no lo voy a poder contra el otro uniforme porque pues bueno desde mi punto de vista pues si queda desfavorable este a comparación del nuevo la verdad es que viendo las animaciones creo que no sería tan necesario pero bueno vamos a ver cómo funciona el nuevo Luke Cage y pues ver si vale la pena igual estaría bueno probarla conquista pues bueno vamos a probarla simplemente en jefes mundiales a ver cómo sirve y 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 d y y y y y y y ¡Gracias! 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 ...Pues simplemente esté haciendo pues el daño ¿No? El que a veces saliera era Iron Fist pero igual no está tan chetado en mi cuenta y Valekiria pues no salió para nada ¿Vale? Entonces pues bueno se hizo pues sencilla la fase sola y pues eso yo creo que por aquí voy me dejando el vídeo ah no esperen vamos a probarlo en vuelo a ver cómo funciona aunque les digo voy a ver si puedo encontrar algún Hulk o algo por el estilo para pues medio probarlo ahí ¿No? Ok, vamos a formarlo contra una viuda Aquí voy a dejar este Esto automático, nomás vamos a matar a Sentry Y que entre el lookage en el sinte Porque obviamente Este men se lo va Ojo, cuidado Que ni siquiera me va a dejar pelear contra ellos ¿Qué lleva este Sentry? Si acaso Quiero pelear contra la viuda Voy a manejarlo yo esta vez Hay que tener cuidado Porque, bueno Si nos enfrentamos a un Sentry pues nos destroza Porque pues Lookage solamente refleja ataques físicos Ok Vale, aquí cambiamos Voy a dejarlo automático Vea el reflejo que le esta haciendo Por reflejo, por reflejo, por reflejo y no nos esta bajando nada de vida Vamos con viuda Que de hecho tenemos una realidad con Iframe Y muerta Voy a ver si puedo encontrar algún Un Thanos Y lo probamos Vale, lo mismo Vamos a matar a este Dormammu Vamos a ver si en automático Lo matan solo Igual si nos enfrentamos a un Dormammu Nos rostiza con el fuego Ok Te creo que tienes su regeneración o si Creo que si Ok, hay que tener cuidado Ok, déjame pelear nada más contra el Hulk ¿Qué te da de contra ti? No te creo Ok Ok Aquí no voy a atacar No, no quiero atacarlo Para que pelear contra el Hulk Ok Ahí, automático Vamos a ver que hace Le estamos reflejando todo Por reflejo Este hijo que lleva Contra esta regeneración Yo llevo uno de ajuste Y lo hizo caca Ok, reflejo contra reflejo Ok, aquí sí nos mató el coloso Igual fue por reflejo Pero se funó a Hulk con regeneración Pues bueno gente Voy a dejar el video por aquí Espero les haya gustado Les haya servido Pues este personaje Si no nos va para Para conquista En dos pues es Les digo Obviamente para ligas bajas Pues bueno Actualmente Ya las ligas medias altas O altas Pues bueno El personaje Queda un poquito obsoleto Por el hecho de que Los personajes actualmente Son más de ataque de energía No los que se usan por allá Pues bueno Voy a dejarlo por aquí Espero les haya gustado Les haya servido No se olviden de dejar su like Compartir, suscribirse Que me ayudaría muchísimo Y nos vemos en el siguiente video Con más Muchas gracias Bye bye